Yo ingresé a Salud Vida hace un año y nueve meses. Duré tres meses en la oficina, en nivel central, cuando me informan que es la oportunidad de tener el teletrabajo. Entonces, en ese momento, la directora me dice que si yo estoy interesada en ese proyecto, le digo que, claro, que sería muy importante para mí poder tener esa oportunidad. Me dieron una inducción en nivel central acerca de la forma de teletrabajo, los indicadores, el manejo del tiempo. Los beneficios que en mi caso he obtenido con teletrabajo son el ahorro del tiempo en el desplazamiento de Cajicá a la oficina de Bogotá. Ya que, pues, más o menos son dos horas ida y dos horas de regreso. Entonces, en el día son cuatro horas. Los gastos económicos, pues, siempre son un ahorro grandísimo. Y el tiempo de la calidad, pues, que puedo tener con mis dos hijos. En mi caso, puedo estar con ellos todo el tiempo, estar pendiente de sus tareas y muchas más cosas que ellos necesitan, pues, por las edades que tienen. En cuanto a la comunicación con mis jefes, es diaria. Yo debo asistir una vez por semana a Bogotá, a la oficina. Y el resto del tiempo es comunicación telefónica o, pues, vía correo o ya el WhatsApp, que son comunicaciones mucho más rápidas. El hecho de que me den la oportunidad de salud vida de tener el teletrabajo me genera mayor responsabilidad y crecimiento personal. Es decir, que realizando mis labores desde la casa, genero mayor compromiso con la empresa, pues, sé que debo agradecer la oportunidad de compartir con mi familia. ¡Gracias!